Se atrevería a meterse en un río en total oscuridad y utilizaría ya no sus ojos, sino sus oídos para descubrir los más fantásticos animales de la segunda reserva protegida más extensa del país. Ponga mucha atención, sobre todo los niños, y acompáñenos en esta nueva aventura de Ecuador a tu alcance, para descubrir a los monos chichicos, a los peligrosos caimanes y tirañas y al mítico delfín rosado en las aguas del río bondadoso del Cuyabén. Sin lluvia no existiría el río. Sin el río no habrían bosques. Sin bosques no existirían animales. Sin animales que se alimenten de plantas, el bosque no podría sobrevivir. Y sin bosque no habría lluvia. Así es el ciclo de la vida, en su más clara expresión. Y en pocos lugares del planeta podemos tener un encuentro tan cercano con la perfección del mundo natural como en el Cuyabén. Considerado como uno de los mejores parques naturales en todo el mundo. Y desde el comedor del Cuyabén o Lodge, no es difícil entender por qué. Bueno, esto es lo que tiene de bueno este lodge, el Cuyabén o Lodge. Que aquí nos encontramos en el comedor y a 5 o 6 metros de distancia hay una manada de unos 6 chichicos. También conocidos como monos tití o bebe leche por el color blanco alrededor de su boca, los Zaginus fusicolis, su nombre científico, pesan como máximo tan solo medio kilo cuando son adultos. Los chichicos, los chichicos, los chichicos, los chichicos, los chichicos, los chichicos, los chichicos son una de las 10 especies de monos o primates que habitan en la reserva del Cuyabén. La segunda área protegida, más extensa en el Ecuador, que con 655 mil hectáreas de selva mayoritariamente intocada, es un edén para quien desea observar animales amazónicos en su ambiente natural. Aunque en tal extensión, no sean siempre tan fáciles de encontrar. Pero ahora, de las buenas noticias que hemos recibido, es que hay un caimán grande aquí asoleándose una de estas pequeñas playitas. Así que vamos a tratar de verlo, porque eso sí es algo que yo no he visto. Por lo menos a la luz del día. Y es que los caimanes son cazadores nocturnos. Pero a uno en particular parece que se le olvidaron sus hablas. Ahí está el caimán. Los caimanes son predadores de los ríos amazónicos. Y si bien no son usuales los ataques a seres humanos, seguro que nadie quisiera encontrarse con esta boquita en medio de un chapuzón. Generalmente en esta área existen tres tipos de caimanes. Uno de los caimanes que más se miran a menudo aquí son los caimanes blancos, o también conocido como caimán de anteojos. Este caimán generalmente puede llegar a medir hasta tres metros cuando es adulto. Tan antiguos como los dinosaurios, los caimanes se alimentan principalmente de peces y caracoles, aunque pueden adaptarse con facilidad a las condiciones alimenticias del momento. Incluso algunos parecen haber perdido el miedo natural al ser humano. Bueno, es impresionante poder verlo. Estamos a metros nada más. Este reptil gigantesco, una máquina de matar, pero que ahora está muy vulnerable. Gracias a nuestras propias acciones. Y si bien el caimán blanco no se encuentra al momento en serio peligro de extinción, comparte las riberas de la laguna con algunas criaturas que sí lo están. Si tienes suerte, cerca de las seis de la tarde, en la bocana del río Cuyabeno, se puede observar cómo, brevemente, sobresale del agua la figura de un animal de leyenda, el mítico delfín rosado, cuyo hábitat se ha reducido y deteriorado dramáticamente en las últimas décadas. Los delfines de río Amazónicos, en Venezuela se les dice toninas, acá les conocen como huehue, los sionas. Hay pocos lugares donde se los puede ver, en el mundo en realidad, es una especie muy amenazada. Y también muy esquiva, ya que aparece y desaparece en cuestión de segundos, sin dejar rastro alguno. Caía la tarde en el río Bondadoso, significado de la palabra Cuyabeno. Momento para aprender de los Siona, los ancestrales habitantes de esta región, el arte de atrapar a los peces más temidos en toda la Amazonía. Vamos a hacer la pesca deportiva de pirañas. Con la caña se simula el movimiento que haría un animal en problemas, lo que atrae a estos peces carnívoros. Bueno, aquí está el pedazo de vaca que es la carnada para las temibles pirañas del Cuyabeno. En segundos se destruyeron la anterior anzuela, ojalá ahora yo tenga más suerte. Se comió todo, no dejó nada. Nos resultaba complicado sacar del agua al esquivo pez. Sin embargo, para nuestro guía Siona, parecía cosa de todos los días. Ahí estuvo. Qué bestia. Esta es una especie de piraña. Es la piraña blanca. Tiene un sonido la pobre pirañita. Si le pongo el dedo, me lo saca. ¿Sí? Por supuesto que sí. No, no es fácil para nada. Y mientras nuestra frustración crecía, el anzuelo de Carlos parecía ser un verdadero magneto para estos animales. Qué buena. Los Sionas se alimentan de estos peces, pero para los turistas la pesca consiste en atraparlos, observar sus mitológicos dientes y mandíbulas y devolverlos al río. La pesca deportiva, pero bueno, es la mejor manera, la única realmente de conocer de cerca a las pirañas. Lindos animales, peligrosos y poderosos. Se le retira el anzuelo y se las devuelve al agua. Después de la intensa pesca, ya casi sin luz, fue hora de regresar hasta el centro de la laguna, para una especie de demente y aterrador ritual. Vamos a nuestro encuentro con los delfines del río. Zambullirse en las oscuras aguas e intentar tocar su misterioso fondo. Ahí está el lodo. Se cree que el lodo que se encuentra en el piso de la laguna contiene propiedades curativas para la piel. Y si bien llegar a él involucra a bucear entre pirañas, delfines y caimanes a más de 5 metros de profundidad, hay experiencias que se tienen que hacer por más locas que parezcan. Y es que solo se vive una vez. Tras la puesta de sol, despierta junto a la luna un nuevo y muy distinto universo animal. Espacio donde la vista deja de ser nuestro más fiable sentido. Sí, es excitante la caminata nocturna, porque vamos a ver esos bichitos que no se ven durante el día. Para los amantes de la naturaleza es una experiencia fascinante, pero para quien sufre de aracnofobia puede ser terrible. Literalmente no dimos ni 10 pasos desde que bajamos del bote. Una araña muy bonita. En la Amazonía habitan más de 3.600 especies de arañas. La mayoría de ellas solo sale a cazar por las noches, donde otros insectos caen atrapados en sus telarañas, colocadas entre los árboles. Pero son pocas comparadas a las cerca de 500.000 especies de insectos que también hacen de este bosque su hogar, como el milpies. Este milpies es inofensivo para los seres humanos, al igual que la gran mayoría de grillos y saltamontes, que se alimentan principalmente de hojas. Sin duda hay un encuentro de dos tipos de vida en relación al sol, los que viven de día y los que viven de noche. De eso se trata una caminata nocturna aquí en la selva. Algunos de los más ruidosos seres son también los más pequeños, como esta delicada rana arborícola, que como todos los anfibios del mundo, está sufriendo más que otro género animal los efectos del cambio climático. Pero de pronto, una rama de árbol literalmente empezó a moverse. Esta es una de las decenas de variedades de insecto palo que se encuentran en el cuyabeno, que se han adaptado para parecer una planta en vez de un animal y así evitar ser comidos por sus predadores. La capacidad que tienen los animales para camuflarse pareciéndose a su entorno se conoce como mimetismo. Es decir, que un jaguar esté muy cerca de esta área, que esté caminando muy cerca, pero no lo podríamos notar. Entonces, por eso es que acá para ver animales se los escucha, más que estarlos buscando con los ojos, los buscamos con el oído. Entonces ahora vamos a escuchar todos los sonidos de la noche. Entonces apagamos las luces. Ese profundo y aterrador bramido proviene del mono aullador, sonido que se mezcla con la vieja voz de los más nuevos habitantes de la Amazonía. La voz de la gente de la huerta, los Siona y su último gran líder, Victoriano Criollo, en su última entrevista antes de morir. No se pierda este documento único de la historia de un pueblo amazónico en peligro de extinción, a través de las palabras de su líder más emblemático. Próximamente, en Ecuador a tu alcance. ¡Vamos! ¡Vamos, manos ofriría! Gracias.